bienvenidos a un nuevo vídeo del canal educa salud espero que estéis muy bien de salud en el vídeo de hoy quiero hablaros de la planta la lavanda una planta con un aroma sublime cómo se usa en aromaterapia los aceites esenciales de esta planta qué funciones tiene y cómo nos podemos aprovechar de ella os lo explico todo la planta lavanda también conocida como la vándula angustifolia es una planta aromática originaria de la región mediterránea y ampliamente cultivada en todo el mundo por sus hermosas flores y su distintivo aroma relajante aquí os cuento un poco más sobre esta fascinante planta la lavanda es un arbusto perenne que puede crecer hasta un metro de altura sus hojas son estrechas y grisáceas y sus flores son pequeñas y de color lila o violeta aunque también hay variedades blancas y rosadas la lavanda es muy popular por su fragancia se usa en productos de cuidado personal como perfumes jabones lociones productos de limpieza del hogar también se utiliza en aromaterapia por sus propiedades calmantes y relajantes ya que puede ayudar a aliviar la ansiedad el estrés y el insomnio además la lavanda se utiliza en la cocina para dar sabor a postres y bebidas esta planta es fácil de cuidar y requiere poco mantenimiento prefiero un clima cálido seco necesita una exposición al sol de al menos seis horas diaria y debe ser regada moderadamente además es importante podar la planta regularmente para mantener su forma y estimular la floración y además de sus beneficios en la aromaterapia de los cuales ahora vamos a profundizar la lavanda también se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar una variedad de dolencias como dolores de cabeza dolor muscular infecciones de la piel y problemas respiratorios sin embargo como siempre es importante consultar a un profesional de la salud antes de utilizar cualquier planta como tratamiento médico hablemos de los principios activos que son responsables de las propiedades terapéuticas de la planta lavanda en primer lugar tiene linalol es un compuesto que se encuentra en altas concentraciones en la lavanda y es el responsable de su aroma característico se ha demostrado que tiene propiedades ansiolíticas y sedantes puede ayudar a aliviar la ansiedad el estrés y el insomnio segundo acetato de linalilo es otro compuesto que se encuentra en la lavanda y que contribuye a su aroma también tiene propiedades sedantes y antiinflamatorias puede ayudar a aliviar el dolor muscular y articular tercero cineol es un compuesto con propiedades antiespasmódicas y analgésicas también ayuda a aliviar el dolor y la inflamación cuarto geraniol es un compuesto que se encuentra en la lavanda y que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas lo que puede ayudar a prevenir infecciones de la piel y quinto ácido rosmarínico es un antioxidante que se encuentra en la lavanda y que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas puede ayudar a proteger contra los radicales libres y prevenir el daño celular los principales componentes activos de la lavanda se encuentran en los aceites esenciales que se extraen de las flores y de las hojas de la planta hablemos ahora de la amplia gama de propiedades terapéuticas para las cuales se ha utilizado tradicionalmente esta planta algunas de esas propiedades terapéuticas incluyen efecto relajante y sedante en primer lugar es conocida por su capacidad para promover la relajación y reducir el estrés y la ansiedad sus principios activos como el linalool y el acetato del linalilo tienen esos efectos sedantes y ansiolíticos y por lo tanto se convierte en una opción popular para mejorar la calidad del sueño y aliviar el insomnio en segundo lugar tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas por lo tanto muy útil para el tratamiento del dolor y la inflamación sobre todo ayuda a aliviar dolores musculares articulares dolores de cabeza migrañas y otros tipos de dolor tercero efecto antimicrobiano lo que significa que puede ayudar a combatir infecciones bacterianas y fúngicas esto se debe a su contenido en geraniol y por lo tanto ayuda a prevenir infecciones de la piel mientras que su acción antibacteriana puede ser útil para tratamiento por ejemplo de la sinusitis y otras infecciones respiratorias cuarto propiedades antioxidantes ayuda a prevenir el daño celular y proteger contra enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer y también propiedades antiestrés normalmente se ha utilizado también para el tratamiento de trastornos relacionados con el estrés por ejemplo como el síndrome del intestino irritable y la dermatitis atópica su capacidad para reducir el estrés puede ser beneficioso para personas que sufren estos trastornos hablemos ahora de los diferentes formas de usar la lavanda por una parte podemos usarla con el aceite esencial su aceite es uno de los productos más populares y versátiles de la lavanda puede ser utilizado en aromaterapia para aliviar la ansiedad el estrés y el insomnio así como para calmar los dolores musculares y articulares también se puede utilizar como ingrediente en productos de cuidado personal como cremas hidratantes jabones y champús luego está la infusión de lavanda se pueden utilizar como tónico relajante para también calmar la ansiedad y el insomnio también se puede utilizar como enjuague bucal para ayudar a tratar problemas de encías y halitosis luego están las bolsitas de lavanda son esas bolsitas populares que se venden para aromatizar la ropa de cama o los armarios ya que el aroma de lavanda tiene propiedades relajantes y calmantes también están en cuarto lugar los baños de lavanda el uso de aceites esenciales en baños de tina pueden ayudar a relajar los músculos y a calmar la mente pueden ayudar también a aliviar los dolores musculares y articulares y en quinto lugar está la tintura de lavanda que se utiliza para tratar dolores de cabeza dolores menstruales y dolor muscular también puede ser utilizada como un tónico para el sistema nervioso la lavanda también puede ser utilizada en aplicaciones tópicas para aprovechar sus propiedades beneficiosas por ejemplo el aceite esencial de lavanda puede ser aplicado directamente sobre la piel para tratar problemas como quemaduras picaduras de insectos cortes y abrasiones menores para su uso en la piel se recomienda siempre diluir el aceite esencial con un aceite portador como el aceite de coco o el aceite de almendras dulces segundo las compresas de lavanda estas ayudan a aliviar los dolores musculares y articulares y se pueden aplicar compresas sobre la zona afectada para hacer una compresa se puede empapar un paño limpio en una solución de agua caliente con unas gotas de aceite esencial de lavanda y luego se aplica sobre la zona afectada tercero lociones y cremas de lavanda las lociones y cremas se pueden utilizar para hidratar y calmar la piel y para tratar problemas como el eczema y el acné es importante tener en cuenta que como cualquier producto tópico es importante hacer una prueba de parche antes de utilizar aceites esenciales de lavanda o cualquier otro producto para asegurarnos de que no haya una reacción alérgica también es importante recordar que hay que diluir el aceite esencial antes de aplicarlo sobre la piel para evitar cualquier irritación o quemadura hablemos de si hay efectos secundarios graves que se puedan tener en cuenta con relación al uso de lavanda bueno principalmente los efectos que puede haber al uso de lavanda puede ser irritación en la piel en algunas personas la aplicación tópica del aceite esencial puede causar esa irritación enrojecimiento picazón o alguna erupción cutánea también a otras personas puede producirles dolor de cabeza en otros casos náuseas y vómitos y también en cuarto lugar son nolencias recordar que como tiene propiedades sedantes puede causar son nolencias en algunas personas por lo tanto se recomienda evitar conducir o realizar actividades que requieran atención o concentración después de usar grandes cantidades de lavanda o de productos que contengan el aceite esencial de lavanda y qué hay de interacción con medicamentos bueno pues principalmente interacciona con sedantes y soníferos lo que puede causar evidentemente si tomamos las dos cosas al mismo tiempo una son nolencia excesiva y otros efectos secundarios también para medicamentos para la presión arterial la lavanda puede disminuir la presión arterial por lo que si se está tomando medicamentos para la presión arterial es importante hablar con el médico antes de usar lavanda y también medicamentos para la diabetes la lavanda también puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre por lo que si se está tomando medicamentos para la diabetes hay que consultar previamente con un médico recordad que la lavanda es generalmente considerada segura y no es tóxica cuando se utiliza adecuadamente las dosis recomendadas sin embargo como cualquier producto la ingesta de grandes cantidades puede ser tóxica y puede causar efectos secundarios además su aceite esencial es extremadamente concentrado y no debe ser ingerido sin diluir adecuadamente la ingesta de grandes cantidades de aceite esencial de lavanda puede ser tóxica y causar efectos secundarios graves como convulsiones dificultad para respirar y coma por lo tanto es importante utilizar la lavanda y los productos que contienen el aceite esencial de lavanda de acuerdo con las instrucciones y las dosis recomendadas habéis usado esta planta en algún momento me lo podéis dejar en vuestros comentarios próximo vídeo otro de esos minerales no tan conocidos pero importantísimos para nuestra salud el fósforo buena salud a todos